Sucede que yo, pues no tenía la cartera arriba, la cojo, la pongo en el suelo y le subo cuatro guacales arriba. Cuando hay un tipo en el frente, en el otro negocio, estoy ahí, cuando oigo los golpes, cuando estoy llegando, llega él, viene saliendo del baño, con la cartera en la mano. Cuando yo veo ese lío de guacales en el suelo, lo puedo buscar y le digo, ¿cuándo está la cartera? ¿La cartera? ¿Cómo se dice? Me pasa la cartera. Cuando la abro, encuentro el dinero, yo tenía tres mil quinientos pesos. Cuando la abro, la mago, encuentro dos mil. Me cogí dos mil quinientos. ¿Quién es esa persona que le llevó ese dinero? Le dicen zombies, yo no lo conozco el nombre. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió? En el Bravo. ¿Dónde? En el Bravo. ¿Tú trabajas ahí? Ajá. Como la una y media por ahí. Yo, le caí atrás, no me quiso dar dinero. Yo le caí atrás. Porque era la policía. Yo me voy a parar. Le conté el caso. A el peniente. Lo bajarán. Lo bajarán. Ahí está preso. ¿Y el dinero? ¿Eh? ¿El dinero? ¿Cuándo era la ropa? Claro, tiene que... O si no lo dejó preso, tiene que ir por cuándolo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.